El pasado 3 de diciembre, todo México se conmocionó al saber que Laura Karen Espíndola, joven de 27 años de edad y madre de tres hijos, había sido presuntamente secuestrada por un taxista cuando se dirigía a su casa. De acuerdo con las primeras versiones, la chica abordó un taxi en la estación del Metro General Anaya tras salir de una entrevista de trabajo y en el trayecto, le envió un mensaje a su madre diciéndole que el taxista se veía sospechoso y su actitud era grosera. Al saber esto, sus familiares comenzaron a buscarla inmediatamente debido a que no pudieron contactarse con ella y a través de redes sociales se inició una campaña con el hashtag de buscamos Karen, con la finalidad de conocer los últimos lugares donde había estado. Las autoridades pudieron localizar los videos de las cámaras de seguridad donde aparecía Laura Karen Espíndola. En una grabación, registrada a las 16 y 51 horas del martes 3 de diciembre, se puede ver a la joven descender de un taxi e ingresar a un bar de Villa Coapa. En otro video, captado a las 23 y 51 horas, se puede ver a Laura Karen Espíndola bailando dentro del lugar. Posteriormente, se puede apreciar que a las 2 y 32 horas se retira del bar con un sujeto, quien viste camisa, pantalón y zapatos oscuros. La joven finalmente regresó a su casa y en una entrevista para Foro Televisión, Laura Karen Espíndola reconoció que se equivocó y les pidió perdón a quienes la ayudaron y se preocuparon por ella. Ahora, Laura Karen Espíndola podría aparecer en Enamorándonos como participante, pues la productora y su equipo ya se han puesto en contacto con la joven. El reality show de televisión azteca se vale de todo con tal de tener rating. Por lo que, no dudaron ni un segundo en integrar a Laura Karen Espíndola, quien se viralizó después de que se diera a conocer su presunto secuestro. Por ahora, se desconoce la respuesta de la joven, pero los usuarios piensan que, lo más probable, es que Laura Karen Espíndola pronto aparezca por la señal de la televisora de la Jusco. ¿Qué opina sobre Laura Karen Espíndola?